¡Despírtate, hijo de la gran puta! ¡Despírtate, hijo de la gran puta! Que Helio Quiroga, director de títulos como Fotos, La Hora Fría o El Misterio del Rey del Cinema, posee un envidiable espíritu inquieto, es algo que sabemos desde hace años. Para tratar de saciarlo, en esta ocasión se ha metido de lleno en un relato negro, muy negro, basado en una novela de éxito. Me pareció muy interesante toda esta historia que plantea la novela de Alexis de perdedores en momentos límites, que es un clásico de la novela negra y del cine negro, cómo elegimos nuestro destino y cómo casi siempre nos equivocamos. ¿Dónde te has metido todos estos meses, Cora? Me lié con un tío que parecía honrado y resultó ser un traficante. Me llevó a Madrid y le dejé. Fue una novela que se escribió en un contexto muy duro de crisis y además muy influido por otros textos que también eran textos de crisis, que también se fijaban en los desheredados, cierto tipo de novela norteamericana como la de Jim Thompson, por ejemplo, cierto tipo de cine francés como el de Jean-Pierre Melville. Y bueno, me pareció muy interesante trabajar eso en este contexto en el que teníamos. La novela es escrita en el 2012, en condiciones de extrema pobreza, tuve que decirlo, y se publica de una manera muy humilde y de repente empieza a funcionar muy bien el boca a oreja con la novela. Creo que en la novela se veían reflejadas muchas personas o por lo menos veían una alegoría de su situación. Se nos estaba cayendo el supuesto estado del bienestar que teníamos y al mismo tiempo veíamos que nos habían estado robando la cartera mientras nos decían que éramos clase media y de repente habíamos descubierto que no lo éramos. Influencias del polar francés, del cine de la Warner de los años 30 y unos toques de Tarantino son parte de la fórmula con la que Quiroga ha afrontado un atípico tratamiento de la violencia. Como si también quisiera explorar las posibilidades del medio, el director opta por la multipantalla para mostrar aspectos simultáneos de una misma acción. Junior es un perrazo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es adoptar la estrategia del Pekinés. ¿Qué es la estrategia del Pekinés? La estrategia del Pekinés, bueno, en realidad está inspirada en una anécdota de infancia mía. La estrategia del Pekinés ocurre cuando un perro pequeño está rodeado de perros grandes y tiene que acojonar a todos esos grandotes que tiene al lado para sobrevivir. Cuando te vas a enfrentar a alguien que es más poderoso que tú, ha ruido, monta el pollo y si puedes, atácale los testículos y sal corriendo. Ladrar más y más alto y parecer más grande de lo que eres en realidad. Eso tiene un correlato social y político también, ¿no? Un axugal de Kira Miró y Jorge Botts encabezan el reparto de esta película ambientada en una más que siniestra, Las Palmas de Gran Canaria. Esa es la jugada, ¿no? Esta ciudad con este sol y estos turistas que van y vienen, pero que entró en sierra en muchos, en muchos secretos, ¿no? ¿Y qué pasó con el perro ese, con el Pekiné?